Música Música Bueno señoras, señores Muy buenas noches, eh Bienvenidos al cumpleaños de Mario Y el aplauso fuerte para él Que está con toda la familia, con los amigos Con los paisanos compartiendo esta linda noche Y por supuesto, nosotros agregándonos y haciéndonos partícipe De estos 75 jóvenes años, eh Así que bueno, junto al maestro Luis Carniglia A Gerardo, a Carlitos Y quien les habla, Antonio Vamos a estar trayendo la música y el canto De la tierra Que hace unos años vio nacer a nuestro querido Mario Allí en el Molise Bienvenidos a todos, eh Y aguri nuevamente Y como ustedes saben, porque bueno Somos todos de la comunidad italiana, ¿no? El cumpleaños es una fecha Que por supuesto se festeja mucho Se tiene en cuenta en Italia Y la forma de expresarlo es Deseando Cento di questi giorni per te Mario, eh Serían 100 de estos días Eh, 100 cumpleaños Con toda la salud, eh Y con toda la alegría que le da a la gente que lo quiere Por eso, se lo vamos a decir cantando Ustedes me van a acompañar Cantando conmigo y diciendo Aguri, eh Felicidades Aguri a te Con el acompañamiento de Luisito Carniglia Dale A ver el coro como dice Aguri a te Otra vez Aguri a te Panti, aguri a te Y abrachano a michi e parenti Pues el Dios no se echa de per te Son tutti felici e contenti E una festa que en paz no perdé Un paqueto di carta dorada Un regalo que viene dal cor E fantástica cuesta cerrada En hoy cambia mi cor Cento di questi giorni De tanta felicidad Con tanti amici attorno Una gran festa sarà Cento di questi giorni Tanta salute per te Questi sono gli aguri Tanti con sincerità Cento di questi giorni Cento di questi giorni E una festa di chi Tanti con sincerità Amuri 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 Y a te Todos Amuri Amuri A te A ver Mario y Ana Que vengan aquí al centro de la pista ¡Vamos! Y el aplauso para ellos Y el aplauso para ellos y la canta es el baile a ti ¡Vamos! 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 Y el aplauso para ellos y la canta es el baile a ti ¡Vamos! Y el aplauso para ellos y la canta es el baile a ti Cento di questi giorni Tanta, tanta felicità ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!